Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Toda la Sagrada Escritura es una sola revelación, un solo mensaje divino que Dios quiere comunicar al hombre. Y para entender toda su integridad, el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras es necesario leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Es eso, no es que vamos a dejar el Antiguo Testamento atrás porque es antiguo y nos quedamos nada más con el Nuevo. No, está toda la revelación, todo el mensaje de Dios está unido en secuencia, es necesario. Estudiar el Antiguo Testamento para poder después entender el Nuevo Testamento. Y para entender el Nuevo Testamento es mejor haber estudiado y entendido el Antiguo Testamento. Lo que anuncia el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta cuando estemos estudiando el Nuevo Testamento que decimos, ¡ah! lo que anunciaron los profetas, lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Y cuando ya tengamos estudiado todas las Sagradas Escrituras, todavía nos vamos a dar cuenta que hay aún más riqueza por descubrir. Porque el Señor nos habla cada día, todos los días hay novedad y a través de su Palabra Él nos habla. Entonces queda mucho, mucho, mucho por estudiar, por aprender, por meditar y sobre todo por hacer vida. Todo texto, llevémoslo a la vida. Momentos de crisis, busquemos a la Palabra para llevarla a nuestra vida. Él nos consuela, Él nos inyecta esperanza, nos fortalece en la fe y en el amor. Entonces, abrámonos en este momento a introducirnos en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer siguiendo o planteándonos dos objetivos. El objetivo doctrinal que es ver que abarca el Antiguo Testamento y conocer el pueblo judío, sus costumbres y sus leyes. Y como objetivo vivencial, leer el Antiguo Testamento con mirada puesta en el Nuevo. Pues muchas de las prefiguraciones del Antiguo Testamento se realizaron en Jesús, en María y en la Iglesia. ¿Tenemos riqueza o no tenemos riqueza? Mucha, ¿verdad? Entonces la tesis es la que vamos a desarrollar hoy. Dice, los libros del Antiguo Testamento son 46. Lo saben, ¿verdad? Ya lo hemos venido estudiando. Dicen, no, narra cómo Dios hizo la nueva alianza, hizo una alianza con mi pueblo, con un pueblo concreto, Israel, para invitarle a una vida en comunión con él. Y cómo ese pueblo le fue respondiendo a Dios con sus luces y sus sombras. A esto se llama historia sagrada. Historia porque se narran sucesos concretos de un pueblo y de unos hombres. Y sagrada porque en esa historia interviene Dios que invita al hombre a la comunión con él. La historia sagrada es como un drama en dos actos. El primero, dicen, el primero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y habla a ellos por medio de los profetas. Y en el segundo acto, el Nuevo Testamento, dice, ha llegado la plenitud de los tiempos y Dios habla por medio de Jesucristo, su hijo. Entonces, en las Sagradas Escrituras, haciéndolo completo, es todo el esfuerzo que hace Dios por amor, por misericordia, para que el hombre se salve, se santifique. Entonces, ¿Dios nos ama o no? Nosotros a veces somos necios, ¿verdad? Y nos descarriamos. Pero el Señor no nos abandona. Él siempre está ahí presente para volvernos a encaminar. Siempre. Si vamos por el camino y nos salimos porque somos débiles. Somos todavía, como dice, un producto en construcción. Somos unos hijos o una obra de arte que está construyendo el Señor. Y hay momentos en que por nuestras propias debilidades, por nuestros propios caprichos o por querer hacer nuestra voluntad, nos salimos del camino. Pero el Señor se encarga otra vez de, mire, de empujarnos. A veces el proceso es doloroso, ¿verdad? Para entender nosotros, que tenemos que, y lo vamos a ver ahorita en lo que pasó al pueblo de Israel. A veces nuestros propios caprichos o nuestra propia, o querer hacer nuestra propia voluntad nos hace más difícil el camino de nuestra vida. Si miramos nuestra propia historia, será que nosotros nos hemos equivocado y nos hemos revisado el por qué nos hemos equivocado. Entonces, ahí es cuando vamos descubriendo. Y así le pasó al pueblo de Israel. Entonces, vamos avanzando con sus costumbres y sus leyes. Ustedes han oído hablar del pueblo judío. Y a lo mejor se preguntarán, ¿pero quiénes eran? Yo me lo pregunté una vez y me lo acerqué a una persona estudiada y yo le pregunté, mire, yo no entiendo eso del pueblo judío. Y entonces él me contestó, ¿usted no entiende eso? Le digo, no, yo quiero saber. Y entonces, pero no me explicó. Me dejó así, me regañó y no me explicó. Y entonces fue cuando yo digo, Dios lo escucha a uno. Yo tanto le clamé al Señor que Él me llevó a donde tenía que aprender y a descubrir. Que fue a través de las Sagradas Escrituras. Dice, entendemos mejor y para conocer a una persona, entendemos mejor cuando sabemos de dónde viene, ¿verdad? Si hablamos de los tachirenses y estamos por allá en Caracas, ¿cómo nos ubican a nosotros geográficamente? Exacto, hacia el occidente del país, ¿verdad? Entonces ahí empiezan, ¡ay, qué bonito es el lugar! Hay días de frío bien rico y la montaña bien verde y empieza a ser una descripción, ¿verdad? De todo y empiezan a hablar de nuestro gentilicio y así se va conociendo la persona. Hoy vamos a hacer eso con algunas características y algunos detalles vamos a ir descubriendo quién era el pueblo judío. Entonces, aquí les mostramos el mapa. Primero vamos a ubicarnos geográficamente. Ustedes han oído hablar del pueblo judío y han oído hablar de una tierra prometida, de Caná. Pero a veces no sabemos dónde se encuentra ubicada. Aquí en pantalla les estamos mostrando un mapa antiguo. Caná está en la parte, al norte se encuentra ubicada Mesopotamia. Si nos vamos así, está aquí el Caná, aquí arriba está Mesopotamia. A este lado está Babilonia y a este lado de abajo está Egipto. Entonces, es para tener, porque cuando se habla de que estuvieron cautivos en Egipto, a veces podemos pensar, ah, Egipto, sí, ¿dónde están las pirámides, verdad? Por ahí. Pero si nos hablan de Babilonia, nosotros no nos sabemos ubicar. Entonces, cuando empezamos a conocer la geografía, dónde está la tierra prometida, dónde era Caná, dónde es el pueblo palestino, el pueblo también por donde caminó el Señor, Jesús. Entonces, ya nos empezamos como a identificar y a conocer un poco, ¿verdad? Y en el reborde, en la costa, es el mar Mediterráneo. Entonces, ya uno se va haciendo la idea de la ubicación geográfica. Después, también vamos a ver cómo nace el pueblo de Israel. Ustedes han escuchado hablar del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel fue elegido por el Señor. ¿Y de dónde lo tomó? ¿De dónde salió? Entonces, él escogió, hizo el llamado. Así como el Señor nos llamó para que viniéramos a participar aquí nosotros de este estudio bíblico, él también en ese momento, partiendo de que el hombre fue desobediente desde los orígenes, orígenes, él quiso pues que su pueblo salvara y eligió a una persona, entre muchos que había en el pueblo hebreo, y eligió a Abraham, lo tomó a él y le hizo una llamada a Abraham. Y Abraham escuchó a Dios, y escuchó a Dios y se puso en camino. Si leemos la vocación de Abraham, dice, El Señor dijo, que está en el capítulo 12 del Génesis, Dice, el Señor dijo, Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. De una sola persona nace un gran pueblo, el pueblo de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Conocer el origen del pueblo de Dios. Dice, te bendeciré y haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Es famoso el nombre de Abraham en nuestra historia, como cristianos, como creyentes. Es el padre de la fe, que no dudó al llamado del Señor, que fue tan obediente que como lo dijo, el Señor le pidió, deja todo y ve, y vaya. Como dice, las mismas palabras que nos está diciendo en estos días el Señor, vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos. Bueno, él le dijo, vaya, y él fue obediente, dejó su zona de seguridad. Nosotros tenemos lo que llamamos zona de seguridad, ¿no? Nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes, todo eso que nos respalda. Hasta las ollitas nos gustan, porque es la ollita donde queda mejor el arroz, ¿verdad? Bueno, él renunció a todo por obediencia a Dios. A un Dios que se le estaba revelando en ese momento. Y emprendió el viaje a donde él indicó. Partió de ahí de Ur y siguió el trayecto que él indicó. Y solamente se llevó a su esposa, los dos ancianos. Si hablamos en el lenguaje de hoy, decimos que anciano porque él tenía 75 años. En esa época, pues, sí era también anciano. Ella también estéril, ella estéril. Y entonces, cuando le, más abajo que le habla de la promesa de que de ti haré un pueblo enorme, numeroso, más grande que las estrellas que uno puede ver en el firmamento. ¿Cómo hago yo? Si, Sara, Sara ahí es estéril. Y el viejo. Pero mire, quien cree, mire dónde estamos, porque nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Que nos llamamos Venezuela hoy, pero somos nuestro nacimiento como iglesia. Partió de ese sí de Abraham. Entonces, aquí en pantalla se ve, nace de una persona Abraham que se casa. Tienen a un hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Y de ahí se prueba la fe de Abraham. Y después de él, después de Isaac, Isaac que se casa con Rebeca, tiene Jacob. Y Jacob, nacen 12 hijos. De no tener nada, mire que ya tenía 12 bisnietos. Abraham. Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Que a lo largo del desarrollo del Antiguo Testamento, vamos a ver la importancia de ese sí que dio Abraham en nuestro camino de fe. Seguimos. También hay que ver que el pueblo de Israel, pues, cuando el pueblo de Israel llega a Cana con Abraham, Juan, pues, no fue facilito. Él le prometió una tierra que emanará leche y miel. No fue fácil. Ahí también hubo, hubo persecuciones, conflictos y todo. Y recuerdan la historia de José, ¿no? Con sus hermanos, que era el penúltimo de esos 12. El rey de los sueños. Pues, los propios hermanos hicieron eso, hicieron lo que hicieron y les tocó ir a, le tocó después llegar a Egipto. Y de Egipto, pues, después vuelve el pueblo, sus hermanos les toca llegar a pedirle que los ayuden los alimentos porque había escasez. Y vamos a ver un poquito que cuando estudiamos la historia sagrada, la historia del pueblo de Israel, nosotros nos podemos ir identificando con todos esos sucesos. Y por eso es importante hacer memorial de la historia de salvación. Y entonces, después que llegan a Egipto, el pueblo empieza, hace el asentamiento y empieza a crecer. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver, o vamos a explicar un poquito. Antes de la partida de Egipto, ven las dos mapas, ¿no? El pueblo de Israel no se quedó enmarcado, digamos, en toda la tierra prometida, como dicen, un cuadrado, en un territorio físico, sino que él tenía movimiento en todo lo que se llama y se denomina la media luna fértil. Por eso ustedes ven en el mapa dibujado, ahí como una media luna. Ellos se movían entre lo que estaba en la parte sur, en la parte sur que era Siria, la Mesopotamia, y bajaban también a la zona de Egipto, porque toda esa zona, toda esa zona era una zona fértil. Recuerden que esa zona de allá son zonas áridas, de escasez de agua, de desiertos y de todo. Pero esa zona considerada media luna fértil era porque era una zona muy productiva, tanto agrícola como ganadera, ganadera de cabras, camellos y lo propio de esa región. Entonces, el pueblo de Israel se movía por todos esos sitios, digamos, con la libertad que se permitía en ese momento. Es importante saber, porque a veces imaginamos nosotros que toda esa zona es como muy desértica, ¿no? Pero Dios también permite zonas fértiles y por eso se llama la media luna fértil, donde ellos se provisionaban, donde trabajaban el campo, cultivaban sus ovejas, sus cabritos y sus camellos, que era su medio de transportación. Y entonces vamos a hablar del pueblo hebreo, para seguir hablando del pueblo de Israel. ¿Han escuchado lo que es el pueblo hebreo? Sí se escuchaba, ¿no? Porque de hecho el lenguaje o el idioma que se hablaba en antigüedad era el hebreo, y eran los hebreos. De ese pueblo hebreo fue donde Dios sacó a Abraham. Abraham pertenecía al pueblo hebreo. Y de ahí es que viene a formarse el pueblo de Israel. Aquí me están diciendo, ve que es importante saber un poquito y conocer la historia, la historia del nacimiento del pueblo de Israel. Nace, lo sacan del pueblo hebreo. Entre ellos, internamente, se llamaban Abraham, Isaac, Jacob, y los doce hijos, los bisnietos de Abraham, entre ellos mismos a la larga se llamaban israelitas. Pero cuando estaban en medio de todos, la gente también les llamaba hebreos. Y si eran hebreos, porque nacieron en el pueblo, en la zona donde habitaba el pueblo hebreo. Bien, y ustedes ven un mapita ahí donde están las doce tribus. Así, esos doce hijos se convirtieron en tribus, en grupos de población. Cada uno fue formando su familia, se casaron, tuvieron sus hijos, los hijos tuvieron los nietos, y así fue como fueron creciendo las doce tribus. Cuando ellos llegan a Canaá, toman posesión cada uno de la porción de la tierra prometida que el Señor les había concedido en promesa. Entonces, para que puedan ver, visualizar el mapa, donde están las doce tribus. Habían oído entonces hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de las doce tribus de tierra prometida, pero ya ven ahora donde están ubicadas esas doce tribus en la tierra prometida. Si logran ver en el mapa, donde está Rubén, Dan, Aser, Judá, Sabocón, José, Levi, Gad, Simeón, Nectalí, Isaacar y Benjamín. Las doce tribus del pueblo de Israel. Ese fue el inicio del pueblo israelí. Y aunque era una porción muy pequeña de gente que no era tan, si se mira por tamaño la importancia como el pueblo egipcio, o como el babilónico o el mesopotámico, Israel, aunque era un pueblo pequeñito, representaba a todo lo que iba a ser la humanidad, creyente en un solo Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ese pueblo viene nuestra fe. Somos descendientes en fe de ese pueblo de Israel. O sea que si nos llaman también pueblo de Israel, también somos pueblo de Israel. Pero no se queda ahí. Cuando hubo, en la historia, y lo vamos a ver cuando estemos leyendo, el Génesis y el Éxodo, nos vamos a dar cuenta de que ese pueblo, pues, no les se queda ahí. Lo que les venía, les comenté. Por las persecuciones, por la desobediencia y todo, tuvieron que viajar a Egipto. A Egipto. Tuvieron que viajar a Egipto, y después vino la liberación del pueblo, de la esclavitud, y volvieron a la tierra prometida. Y cuando llegan otra vez a la tierra prometida, entonces también por las diferencias, y sobre todo porque hubieron dos invasiones, cuando les hablaba de la parte del norte, de la Mesopotamia, y les hablaba a Babilonia. Ese reino, en la época de Salomón, o ese territorio que era la tierra de Cana, gobernada por el rey San Blomón, pues, a pesar de que él le pidió sabiduría a Dios, le pidió insistentemente sabiduría a Dios para gobernar en el camino de su vida, de su historia, se salió del camino por desobediencia, por orgullo, y se puso a creer en otros dioses, entra la idolatría, se separa de Dios. Y cuando hay separación de Dios, vienen los rompimientos, las divisiones, los conflictos. Y entonces, Dios también permite que eso, la división entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, el de arriba se denominó el reino de Israel, el de abajo, el reino de Judá. Cuando viene la invasión, primero viene por la parte del norte, con los asirios que invaden, y mucha gente tuvo que salir y se los llevaron prisioneros a Siria y otros tuvieron que oír como pudieron. Y el reino del sur, que es el reino de Judá, fue invadido por Nabucodonosor, el que gobernaba Babilonia. Y entonces, cuando invade el reino de Judá, le toca también. Muchos fueron prisioneros y otros que se pudieron escapar y salir hacia Egipto. ¿Cómo nace el pueblo judío? Cuando hablo de Judá, se están dando cuenta, Judá es una de las tribus, una de identificación, el reino de Judá, una de las doce tribus, que estaba asentada en Israel. De ahí donde sale, la gente a Babilonia y de otros sitios. Van a Babilonia, pasan muchos años, hasta que llega el rey Ciro y le hace un edicto y regresa nuevamente a Judá. Y ahí es cuando todos los que regresan empiezan a llamarlos judíos, porque estaban en el territorio de la tribu de Judá. Y ahí entonces empezaron todos a llamarse el pueblo judío. ¿Ven de dónde nace el pueblo judío? Que es el mismo pueblo de Israel. Pero se viene y a lo que llegan a Judá, pues todos los que, como los que estamos viviendo aquí, de donde sea que vengan, pues todos nos identificamos como andinos, tachirenses o como gochos. ¿Verdad? Bueno, a ellos se identificaron, empezaron a identificar como judíos. Y así empezó o nació el pueblo judío. Entonces, es interesante ver, ¿no? Del pueblo hebreo, el pueblo de Israel al pueblo judío. Y ellos mantienen unas tradiciones, unas costumbres a lo largo del tiempo. Aquí les muestro el mapa de la tierra prometida, que de cierta manera, pues ya se los estábamos mostrando con el asentamiento de las doce tribus, ¿no? Pero para que se ubiquen, la tierra, la tierra de Cana, está en sus límites, está el mar Mediterráneo, arriba Asiria, hacia el este Babilonia y hacia el sur Egipto. Y ese territorio lo forma un cuadrilátero de 250 kilómetros. Del arco, o sea, de arriba hacia abajo, 250 kilómetros. Y de ancho, la parte superior tenía 37 kilómetros y la parte inferior tenía 150 kilómetros. O sea, no era muy grande, ¿verdad? 250 kilómetros es la mitad de distancia que hay de aquí a viajar a Barinas. 37, ir a uno de nuestros pueblos cercanos. El territorio era pequeño y 150 más o menos ya pueden tener una idea de lo que es el territorio de la tierra prometida, la que le prometió el Señor Abraham. El agua, el tema del agua en la Biblia. Si estudiamos el agua, se podía hacer una grande enseñanza teológica sobre el agua, sobre el significado del agua en las Sagradas Escrituras. si nos vamos al agua en tierra prometida en el territorio de Palestina, nos vamos a encontrar que hay como dos áreas, una área que es de mucha aridez y otra que es la que rebordea el río Nilo que sí es zona con vegetación porque está el río. Para aclarar un poquito el tema del agua, la escasez, donde no hay agua en esas zonas son tierras tan duras que cuando llueve no logra penetrar el agua y en las zonas fértiles como el río Nilo que llueve cuando llueve, llueve y crece el río. ¿Cómo hace la gente para vivir allá en esas zonas áridas? Viven a través de los pozos o de cisternas para guardar el agua. ¿Qué les pasa a ustedes cuando falta el agua en la casa? Si uno ve lo necesario que es el agua, ¿verdad? No más uno sin decir nada sino para el lado de los platos, como se le pone en la cocina. Entonces, ellos aprendieron a vivir, las personas que viven en esas zonas áridas aprenden a vivir y a valorar la importancia del agua. El agua puede tener dos significados, es símbolo de vida o también símbolo de maldición o de muerte. Entonces, vida y nos lo dice mismo Jesús en el pozo de la Samaritana que es el pozo de Jacob. Dice, si bebes de esa agua tendrás vida eterna, ¿verdad? Cuando no hay agua, cuando no nos hidratamos con el agua, ¿cómo nos ponemos nosotros? débil, ¿verdad? Nos deshidratamos y perdemos todo. Entonces, el agua tiene su importancia y muchísima dentro de las sagradas escrituras. Ahí vemos en la foto con lo que hay cuando Santo Papa Francisco visitó el río Jordán donde bautizaron al Señor, símbolo de vida. Y vamos a tener una tareita porque siempre hay tareitas, ¿no? Y es bueno hacer esas lecturas, todas las citas bíblicas que abarcan o que tocan algunos puntos del agua y es importante porque ahí vamos a entender el significado del agua en las sagradas escrituras. Esa tarea se va a colocar al final, se les entregará el papelito para que lo puedan hacer. Si nos da tiempo hacemos el trabajo aquí mismo en el salón o si no lo llevamos para la casa. Pero es la manera de irnos familiarizando con los términos y la importancia de algunos símbolos que hay dentro de las sagradas escrituras. Hablamos de agua, ahora vamos a hablar de desierto. Desierto, ¿qué boca el desierto? Frío, calor, sudamos, cansancio, silencio, de repente fiera, ¿verdad? Todo eso se nos viene a la mente pero el desierto también lo podemos aprovechar nosotros. Es momento y nos lo enseña y lo vamos a estudiar cuando empecemos a leer capítulo por capítulo del Génesis y del, perdón, en el Éxodo cuando empieza el pueblo a caminar, cuando el Señor los libera desde Egipto y los pasa por el Mar Rojo y entran durante 40 años en el desierto, 40 años de purificación, 40 años también de desobediencia del pueblo pero cuando uno toma el desierto y que nosotros lo podemos hacer cuando nos retiramos porque el desierto es símbolo de soledad, de silencio y de dejar muchas cosas, de renunciar a muchas cosas, es tiempo de oportunidad de ir hacia adentro, del silencio pero hacia adentro, de buscarnos nosotros mismos y encontrarnos con Dios que fue ese proceso de enseñanza que hizo el Señor a lo largo de esos 40 años, el Señor los acompañó a pesar de sus debilidades, se portaron mal ellos en el desierto, el Señor los libera, los saca de esclavitud y todavía se quejan porque preferían comer, comer la sopa que les daban allá en la esclavitud que caminar por el camino que les estaba indicando el Señor aunque era dificultoso pero iban a la tierra prometida que para nosotros es dificultoso si porque tenemos que renunciar a veces a nuestros caprichos a nuestra comodidad hoy tuvimos que renunciar a la cama que estaba más buena para seguir durmiendo verdad porque llovía pero mire ustedes renunciaron y siguieron porque se iban a encontrar con el Señor ese es el desierto renunciar a muchas cosas que nos tienen instalados o que nos hacen cómodos o que también forman parte como de la pereza de las cosas que tenemos que ir sacando entonces hay que hacer esa lucha seguir pasar el desierto y aprovecharlo viendo que es tiempo de purificación en nuestra interioridad tiempo de ir reconociendo cuáles son nuestras debilidades para irlas fortaleciendo haciendo sacando las debilidades e ir cultivando virtudes fortaleciendo nuestro espíritu entonces aunque el desierto se ve así como una zona muy árida el Señor permite el paso por los desiertos permitió el paso del desierto del pueblo de Israel por el desierto para que fueran dándose cuenta que el único Dios verdadero era Él que los dioses no eran los ídolos ni de barro ni de oro ni de plata que el único Dios era Él entonces la importancia del desierto en nuestro caminar el día sábado otra de las costumbres bueno terminamos de ver ahorita las características ahora vamos a ver costumbres del pueblo judío han escuchado del día sábado el Señor creó en siete días todo todo lo que cuanto existe verdad pero el séptimo día nos mandó descansar en el Antiguo Testamento el sábado había que guardarlo día de descanso día de descanso creadora del Señor su magnificencia todo cuanto es el Señor para el pueblo judío que aún conservan esa tradición dice es día de descanso comienza el viernes a la puesta del sol eso fue también otro descubrimiento que digo descubrimiento en mi formación o en mi caminar porque yo no entendía cuando el viernes santo a las tres de la tarde moría el Señor se recuerda cuando celebramos el viernes santo y decía que al tercer día resucitaba y yo decía pero como el tercer día resucitó si murió el viernes y el sábado en la noche ya estamos celebrando la Pascua a medianoche pero no han pasado los tres días yo siempre le decía pero es que para los judíos el día se termina a las seis de la tarde si el muere a las tres a las seis ya era un día desde las seis de la tarde del viernes a las seis de la tarde del sábado el segundo día y a las seis de la tarde de la caba ya el tercer día que podía a partir de las seis de la tarde en adelante ya era el tercer día y por eso las sagradas no es que hay errores en las sagradas escrituras no conocemos los horarios ni los calendarios ni las costumbres ni nada a veces no entendemos algunas cosas y por eso es importante saber esto para no quedarnos a veces ah no pero como eso que el resucitó en tres días no es que ellos el horario es así para nosotros no para nosotros cuando acaba el viernes a medianoche y al sábado a medianoche entonces como que no cuadra pero todo lo que contiene las sagradas escrituras es verdad entonces no quedarnos a lo mejor en esos detallitos entonces ellos se ponían el pueblo judío dice comienza el viernes a la puesta del sol seis de la tarde no se podía trabajar en nada ese día era de fiesta y de alegría la familia se reúne en torno a la mesa tres veces con invitados a la comida principal bonita la tradición verdad se reúnen en familia a compartir la mesa tres veces al día se sienten y comen en común y con invitados bonita tradición verdad bonita costumbre todo lo que es bonito y es bueno hay que imitar cuántas cuánto de eso hemos dejado también nosotros de sentarnos como familia cuánto dice la fiesta de la luna nueva otra fiesta importante para ellos dice con lo con la que comenzaba el año civil se tocaba el cuerno del carnero lo pueden ver en la foto un carnero el cuerno y se tocaba esas eran las trompetas el anuncio de la fiesta de la luna nueva dice con el carnero como símbolo de ruego que la humanidad dirige a Dios equivale a nuestro año nuevo durante dos días pero con la preparación de diez días de penitencia o examen de conciencia ahorita más adelante les voy a hablar sobre la fiesta de la expiación que hace referencia a esos diez días otra celebración importante para ellos es el año sabático aquí ustedes han escuchado en algunas veces ese término de año sabático en cuanto a la parte civil que se trabaja y entonces tiene un año y si son profesores los mandan a estudiar un año afuera o tiene un año especial de preparación y así en algunas actividades para el pueblo judío era se celebraba cada siete años se celebraba el año sabático estaba prohibido trabajar la tierra y toda labor en el campo durante ese año no se trabajaba si uno escucha a los abuelos de uno o los tatarabuelos escuchaban que la tierra había que dejarla descansar hoy día no se deja descansar la tierra y por eso ella va perdiendo su fuerza pero eso es bíblico hay que siete durante siete años se trabaja y hay después un año de descanso dice todos los productos de la tierra del año sabático se entregaban a los pobres dice los esclavos eran liberados ese año era un año de gracia todo lo que producía la tierra era para los pobres y los esclavos eran liberados que bendición verdad después hay otra celebración que es el año jubilar también le suena verdad porque dentro de la iglesia nosotros hemos escuchado ese término año jubilar dice cada 50 años se perdonaban todas las deudas nosotros cada 50 años nosotros somos capaces de perdonar deudas se perdonaban las deudas así que aquí está el origen del año jubilar o año santo que la iglesia celebra actualmente cada 25 años y que también recibe el nombre de año jubilar cada 25 años nuestra iglesia católica celebra también el año jubilar el año del perdón el año de escuchando a Javier decir hace rato habló de indulgencias año de indulgencias penarias es un año especial de gracia año de misericordia entonces se aplica en la parte espiritual ahí se hablaba también era de la parte de todas las deudas en cuanto a monedas propiedades y todo eso entonces son son costumbres que hay bíblicas que también se han mantenido a lo largo de la historia nos vamos a ver ahora el calendario obreo el calendario obreo ahí vamos a tocar varias varias fiestas importantes para ellos hay dos inicios de año hace rato les hablaba del año laboral pero hay para ellos otro año que se refiere más a un recordatorio referente a la creación y ese es el año del Nisad está arriba a la mano arriba dice Nisad ese es el año de comienzo de la primavera corresponde en el tiempo a la primavera el 15 de marzo empieza ese año para ellos es el inicio del año y conmemoran la creación ¿por qué? porque hacen referencia con la primavera porque la primavera viene después de invierno que es todo nieve ¿no? y no hay entonces en primavera empiezan a florecer las plantas salen las hojas las flores es símbolo de creación entonces por eso ellos celebran el Nisad como la fiesta de inicio de año hay otro inicio de año que es el laboral pero es en otoño aquí hablamos de primavera y el año laboral empieza en otoño después hay otra fiesta la fiesta de Pascua es una fiesta que inicialmente se celebraba se celebraba el inicio de las cosechas se celebraba también la transhumancia que hacían los pastores de la zona de verano perdón de invierno a las zonas más cálidas los pastores recordar que ese era un pueblo nómada que no era fijo no tenía asentamientos fijos sino que dependiendo del tiempo ellos se iban moviendo de sitio en sitio entonces en esa época en el tiempo de la Pascua también lo llaman en el tiempo de la fiesta de los panes los pastores se movían de las zonas de frío a las zonas de verano dirán ustedes zona de frío pero no también allá hace frío y hay inviernos también fuertes fuerte fuerte entonces ellos se mueven para que los el ganado que ellos crían pueda tener las mejores condiciones para poder crecer y la reproducción después viene bueno esa fiesta de Pascua la relacionan con el momento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud recuerdan cuando mandaron a que mataran un cordero y pintaran el lintel de la casa entonces ellos también en esa fiesta de Pascua hacen eso es un recordatorio lo que llama la atención y cuando lo estudiemos es que en el antiguo testamento hacen mucha mención a la memoria al memorial es bueno mirar hacia atrás y venir y recordar de donde el Señor nos sacó de donde venimos nuestra historia y eso es lo que hace el pueblo de Israel y el pueblo judío ellos celebran con esas fiestas hacen memorial de que el Señor en esa fiesta de Pascua los sacó los libros de la esclavitud y les dio la libertad y recuerdan y tienen la esperanza certera de que el Señor siempre siempre nos acompaña por eso y hoy día nosotros debemos caminar así el Señor está con nosotros y debemos caminar en esperanza a pesar de todas las dificultades en el paso del desierto el Señor camina con nosotros es una fiesta que ellos celebran para recordar es bueno el memorial después hay otra fiesta que es la fiesta de Pentecostés bajando allá a la tercera esa es otro recordatorio que hace el pueblo de Israel recuerda el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley que le entregó el Señor y recuerda que el pueblo aceptó esa ley para vivir en comunión con el Señor entonces es una fiesta también de recordación en la fiesta de Pentecostés era en la fecha que se celebraban era el fin de la ciega de la fecha de los reales después la convirtieron en la fiesta esa de recordatorio de que el Señor le entregó a Moisés la ley y la ley la recibió al pueblo después viene otra fiesta son bastante fiestas verdad pero si nosotros hacemos el paralelo con nuestro calendario litúrgico también vamos viendo y nos suenan esas palabras verdad vieron fiesta de Pascua fiesta de Pentecostés verdad ahora vamos en la fiesta de ellos vamos a una a una fiesta muy importante que se llama la fiesta del perdón o la expiación la fiesta del perdón o de la expiación y también con el toque de trompetas que le hablaba hace rato que lo tocan las trompetas para indicar el inicio del año civil en esa fiesta de la expiación también se hace un toque de trompetas y hay un periodo de diez días que se hace en el día cero las personas confesaban se ponía al examen de conciencia de todas las faltas que habían cometido el año anterior y entonces tenían diez días para hacer digamos tomar conciencia de que cometieron un pecado y el propósito de la enmienda durante esos diez días o digamos desde el día cero hasta el día nueve porque el día diez llegaba el veredicto se le perdonan los pecados pero el día nueve era una fiesta de preparación profunda de ayuno y de un respeto respeto absoluto a lo que se estaba viviendo un respeto a Dios y entonces en el día nueve empezaban un ayuno hasta el día diez que recibían el veredicto del perdón de sus culpas es un tiempo de diez días de preparación de reconciliación de también de cambio de vida que bonito también uno puede separar un día y mirar hacia atrás que es lo que hacemos nosotros el examen de conciencia mirar las faltas y lo que tenemos que arreglar para poder estar otra vez en comunión y en amistad con Dios eso lo hacía el pueblo judío eso lo hace actualmente el pueblo judío es tiempo de de respeto y de temor a Dios el santo temor a Dios he ofendido a Dios con mis acciones con mis con las cosas que no tengo bien entonces le pido a Dios que me ayude para hacer ese proceso de cambio de transformación una vez terminado eso se empieza con la fiesta de los tabernáculos otra gran fiesta cuando el pueblo judío pasó por el desierto ellos no conseguían posadas ni conseguían hoteles ellos dormían en campamentos y fueron 40 años y entonces ellos celebran esa fiesta y actualmente no sé si ustedes han logrado ver por noticias yo he visto por la televisión como ellos el pueblo judío celebra esa fiesta de los tabernáculos no se van al desierto y montan allá la cabaña la montan hasta en las azoteas de sus propias casas y ese tiempo viven dentro de la cabaña es el memorial de lo que vivió su pueblo en la época en esos 40 años que pasó por el desierto entonces una fiesta un recordatorio de que a pesar de la desobediencia que ellos tuvieron que volvieron a la idolatría que desobedecieron al señor en todo lo que le decía de su rebeldía pues que el señor mire con misericordia los acompañó los acompañó y nos sigue acompañando entonces es un recordatorio bonito a mí me parece bonito y me llama la atención un pueblo agradecido con Dios y lo hacen lo cumplen de verdad después viene otra fiesta de las luces y después viene otra fiesta que es la fiesta del gozo que tiene un paralelo con la fiesta de la expiación la fiesta de expiación es de perdón y de respeto la fiesta del gozo para ponerme en comunión con Dios en la fiesta del gozo es una fiesta del amor y de la alegría celebran y como lo celebran dándole a todos se practica mucho la caridad como en la fiesta del amor se practica la caridad el ayudar al necesitado el ayudar al pobre y una fiesta que se celebra con bailes y cantos una fiesta de gozo bonita las dos fiestas ¿verdad? una fiesta de reconciliación con Dios nos acercamos pero esta fiesta de amor que nos comunicamos y nos acercamos también nos permite tener obras de caridad obras de amor obras de acercamiento con nuestro hermano entonces se dan cuenta que en el año litúrgico hebreo tiene también el paralelismo con nuestro año litúrgico que cuando lleguemos más adelante pues lo vamos a estudiar son tiempos de acercarse a Dios ¿qué podemos aprender ahí? un pueblo que obedece y que camina con fe un pueblo que es liberado a pesar de que nosotros nos caigamos y caigamos otra vez en la esclavitud el Señor viene a liberar a liberarnos de la esclavitud son mensajes y lo mismo lo dicen los objetivos no quedamos solamente como el conocer los punticos ¿no? o la doctrina sino ir más allá ir a descubrir cuál es el mensaje teológico de todas esas fiestas no una fiesta que a veces decimos vamos a hacer una fiesta y nos quedamos nada más con la música con los adornos y con todo esto sino no hay que ir al hondo al mensaje que Dios quiere transmitirnos un mensaje de amor un mensaje de esperanza un mensaje de liberación un mensaje de misericordia de fraternidad que a pesar de las dificultades mire el Señor nos está sosteniendo aunque no lo veamos no lo veamos pero es que el Señor está dentro de nosotros somos templo del Espíritu Santo entonces es aprender que en medio de las dificultades el Señor si nos acompaña otro sitio ya hablamos de bastante fiestas ¿no? pero en medio de todas las fiestas también el Señor en su palabra en Génesis 25 dan las indicaciones de cómo hacer el santuario para nosotros rendirle a culto a Dios como es debido debemos apartarnos del mundo y por eso el Señor da indicaciones para la construcción de su santuario de la tienda del encuentro un sitio lugar y privilegiado donde el Señor se encontraba entonces aquí empieza dice el santuario era el recinto sagrado donde se colocaba el arca y un depósito de agua se colocaba en el lugar donde se acampaba ¿qué quiere decir? ellos iban caminando por el desierto y donde acampaban estaba levantaban la tienda de encuentro el santuario lo crearon lo diseñaron el mismo Señor lo hizo dio las indicaciones para que fuera como una tienda portátil ¿no? donde se paraban levantaban el santuario ahí y cuando lo estemos estudiando en la Sagrada Escritura nos vamos a encontrar de que cuando se levantaba el santuario encima se ubicaba la nube la presencia de Dios y cuando se estaba la presencia de Dios en la nube todo mundo con respeto miraba entonces vemos que el Señor se les manifestaba en el día con la nube y en la noche en una columna de fuego en los santuarios entonces él da unas indicaciones digo él el Señor Dios da unas indicaciones ya un segundito en Éxodo en Éxodo 26 bueno ahora lo busco él da las indicaciones de cómo debe hacerse el santuario y dice empieza en Éxodo 25 dice el Señor habló a Moisés ordena a los israelitas que recojan sus ofrendas para mí y ustedes las recibirán de todos los que generosamente me la ofrecen y en el versículo 8 dice hazme un santuario y moraré entre ellos en su construcción te ajustarás al modelo del santuario y de los utensilios que yo te mostraré el mismo Señor da las instrucciones bajamos en la lámina y vemos ahí para darnos una idea cómo era el santuario en el desierto vemos ahí que hay un recinto alrededor unos linderos digamos está la túnica morada el humo que sale del santu santu del lugar del santo de los santos el santu santorum se llama y algunas algunos utensilios que manda el Señor si bajamos a la siguiente lámina vamos a encontrar se dan cuenta ¿no? en la parte central ven un rectángulo largo ese era el santuario que tiene una entrada que da en la indicación que tiene que ser de 20 codos de ancho o sea 9 metros la entrada por ahí se entraba y ese es el atrio en el atrio vamos a encontrar primero el altar de los holocaustos y más adelante vamos a encontrar el lavadero y si seguimos vamos a encontrar otro rectángulo marcado en rojo ahí para ver ese rectángulo a su vez se divide en la parte de adelante es el lugar santo y en la parte de atrás es el santu santorio el lugar santo de los santos donde se ubicó se ubicaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley en algunas partes en algunas citas bíblicas hacen mención que también el agua y el bastón de arón tienen ya más o menos unas ideas en la siguiente lámina vamos a encontrar que los linderos del santuario estaban hechos de una tela de lino a su vez el santuario estaba también con unas indicaciones y había una tela que separaba el lugar santo del santo santorio del lugar de los santos donde estaba el arca y también hasta las indicaciones de la tela las indican las sagradas escrituras el color el tipo de tela donde iba a ser colgada los aros el tipo de material todos esos detalles todos esos detalles lo dicen aquí las sagradas escrituras dice el candelabro las lonas el arca la mesa de los panes los tablones las cortinas la antepuerta el atrio del santuario el aceite de las lámparas todo todo está contenido en la sagrada escritura y así exactamente era elaborado y ese era el santuario donde se le rendía culto al señor tenían ustedes idea de que eso estaba en las sagradas escrituras todo es todo todo está indicado ahí ¿por qué? porque como dicen no en cualquier lado nosotros vamos a montar una iglesia y vamos a celebrar los templos hoy día también ustedes van llegan a un templo y consiguen donde está el sagrario donde está el altar los sitios que tocan que están reservados para tocar el sacerdote los ministros de la eucaristía hasta donde pueden llegar todo es porque en la iglesia o la iglesia del señor o Dios pone como dice se marcan los límites en cuanto al respeto y vamos lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a la lámina que vamos a ver la distinción que hay en lo que podía ser el sumo sacerdote lo que hacía el sacerdote y lo que hacía el levito los sumos sacerdotes los sacerdotes y los levitas vienen de la tribu de Levito son un un linaje especial no todos sino todos eran descendientes de la tribu de Levito de una de las doce tribus entonces los levitas eran los encargados de guardar el santuario preparaban los panes de la propiciación recibían los diezmos cantaban en las festividades contaban la limosna instruían y ejercían justicia no podían entrar al santu santoro todo lo realizaban en el atrio se acuerda cuando le dije los nueve metros para entrar y que encuentra uno el recinto de los sacrificios y la fuente del lavado en ese sitio era donde se podían desplazar los levitas no podían ingresar nos vamos con los sacerdotes dice debían ser descendientes de la familia de Aarón sin defectos físicos mantenían el fuego perpetuo del altar de los holocaustos quemaban las entrañas de los animales que se ofrecían en sacrificios penetraban al santuario o sea dejaban el atrio y ellos si podían entrar a la primera parte del santo lo que se se nombra como el santo ofreciendo inciencio para las bendiciones tocaban las trompetas enseñaban la ley juzgaban buenos oficios visitaban enfermos exhortaban a los soldados etcétera tenían un oficio específico que solamente era designado y lo podían hacer ellos y eran descendientes de la línea de la familia de Aarón dice la mesa de propiciación era el lugar donde se ofrecían 12 panes en horno a cada una de las tribus de Israel entonces todo era el ritual para el culto y que se debía cumplir y no falta el sumo sacerdote el sumo sacerdote como pueden ver tenía una vestimenta especial dice el sumo sacerdote era el juez supremo del culto le tocaba vigilar el tesoro del templo y gobernaba en todos los aspectos del ministerio religioso el descendiente primogénito de la línea directa de Aarón era elegido como sumo sacerdote dice ofrecía el cabrito del sacrificio y entraba una vez al año en la fiesta de la expiación se acuerda la de los 10 días ese era el único día que podía entrar al Santa Santorum donde rociaba el velo y el arca con la sangre del animal y quemaba con incienso dice consultaba ya ve por medio del urín y turín que es el urín y el turín si nos vamos a la foto allá de son las dos piedras grandes que tenía aquí el pectoral si se ven es un adornamento si se logra ver un ornamento que tiene piedras preciosas toda esa descripción todo lo como está el ornamento del sumo sacerdote todo está indicado aquí en las sagradas escrituras al frente tiene 12 piedras preciosas diferentes cada una representa a una de las tribus igualmente aquí en las pecheras en las hombreras también tenía en las hombreras 12 piedras en cada lugar que representaba también las 12 tribus los colores que eran azul rojo y escarlata también eran indicados en las sagradas escrituras que tenía que ser que tenía que estar vestido así con el roquete también arriba tiene un pelo y tiene una corona todo así como lo ven ustedes ahí vestido así era como tenía que estar revestido el sumo sacerdote para poder entrar a la tienda del encuentro y sobre todo respetar cuando era el día de la expiación y poder entrar al recinto sagrado al santo de los santos al santo santorio donde estaba contenido el arca de la alianza todo un respeto novedad para nosotros ¿verdad? por eso que vivimos nosotros sacerdotes revestidos también con sus ornamentos todo tiene un significado litúrgico un significado en el culto en el antiguo testamento era así después cuando entremos al nuevo testamento pues iremos avanzando en cuanto a la liturgia un saludo y un saludo